Pobesponja 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 Me gusta ¡300 metros! Pobesponja ¿Y esto se podrá abrir ahora? ¡Abre, abre! ¡Mira! ¡Pobesponja Pobesponja Por favor Que no lo pongan que lo que tengo yo Y la luna se ríe, al veremos pasar, se parten tanto de risa, que a todos los dos. Y la luna se ríe, y yo quiero llorar, el chofer basuró, ahora es todo un capitán. En República de Sánchez no hay gobierno ni patas, pero todos los controles los dirige el capitán. Es su autobús, su tesor, él domina mi destino, nunca descará su ruta y aunque vaya a domino. ¡Capitán! Y la luna se ríe, al veremos pasar, se parten tanto de risa, que a todos los dos. No lo puedo tumbar cuando está yo, ahora sí. Bueno, bueno, esto se ha hecho así de toda la vida, de Dios. Así no hace, glup, glup, glup. ¿No sabías tú eso, Alberto? Vaya, ahora resulta que todo el mundo lo va a saber. La canto cambia el nerdo, es nada más. Qué bonitas vacaciones estamos pasando, ¿eh?